Palabras de la canciller Angela Merkel en Estados Unidos y la situación sigue siendo crítica en partes del oeste del país debido a que la presa de Steinbach en Renania, en Norte Westfalia, amenaza con romperse, se evacúan varias ciudades. Conectamos con nuestra enviada especial Cristina Papaleo. Cristina, tú acabas de regresar de una de las localidades más afectadas por estas inundaciones, se llama Oiskirchen, está a 45 kilómetros de donde te encuentras tú en la ciudad de Bonn. Cuéntame, ¿cuál es la situación actualmente? Hola Ana, sí, acabo de llegar de allí, estuve en Oiskirchen y en otras localidades cercanas donde la situación realmente sigue siendo dramática, es decir, todavía no está claro la cantidad de víctimas ni los desaparecidos, la gente sigue ayudándose y también los equipos de rescate por supuesto, tratando de rescatar gente que sigue todavía sobre los tejados esperando que la vengan a buscar. Es decir, realmente la situación es dramática, yo estuve cerca de un lugar donde no se podía pasar porque realmente están bloqueando los pueblos, es decir, todas las localidades que están naturalmente inundadas no se puede pasar. Las autopistas están totalmente llenas, hay embotellamientos y la policía trata de orientar a la gente para tomar desvíos. Se está recomendando también no viajar hacia el estado de Renania del norte de Vesfalia ni salir de él, es decir, la situación todavía no está del todo clara, Ana, y es muy preocupante, muy preocupante, sobre todo la situación de muchos vecinos que están esperando que los vayan a buscar. Es decir, había, por ejemplo, personas que estaban realmente en estado de alerta, hablando, además las conexiones telefónicas están dañadas, evidentemente, la gente no se puede comunicar por servicios de mensajería casi tampoco. Dime brevemente, cuéntame algún detalle más, Cristina, de cómo marchan esas labores de rescate, si se va a poder proteger a todas esas personas. El gobierno ya ha prometido ayuda a los damnificados, pero esa ayuda tiene que llegar rápido. Sí, así es. El jefe de gobierno de Renania del norte de Vesfalia, Amin Laschet, prometió ayudas. Asimismo, la jefa de gobierno de Renania Palatinado, Malu Dreyer, prometieron ayudas inmediatas. El problema es que todavía no se sabe, porque no se puede calcular hasta dónde llegan los daños que han causado estas tormentas, estas lluvias, que han llegado a los 180 milímetros por hora, es decir, en 24 horas, perdón. O sea, que es realmente muy, muy preocupante la situación. Todavía no se sabe qué es lo que va a hacer el gobierno exactamente y seguiremos viendo en las próximas horas cómo se desarrolla todo. Yo tuve oportunidad de hablar con habitantes del lugar y realmente había una mujer que me contaba que su hija con un bebé tuvo que mudarse a la casa de amigos. Ese era el caso de cientos de personas, claro, y realmente eran relatos muy dramáticos de gente que estaba preocupada por sus vecinos, por sus familiares. Y los bomberos presentes ahí, la policía, permanentemente, 50 cuerpos de bomberos con miles de personas de bomberos trabajando en el lugar. Luego había, como no sé, la Cruz Roja estaba también presente. Había muchísimos cuerpos de rescate trabajando a todo pulmón, realmente. Cristina, muchísimas gracias. Caos en gran parte de Alemania por el temporal. Estaremos pendientes. Gracias, Cristina.